Históricamente, Paraguay es un país que tiene un amplio esquema de vacunación. El país se ha destacado siempre en la región por ser pionero en la eliminación y erradicación de algunas enfermedades, como por ejemplo la eliminación del sarampión o la lucha en la erradicación contra la poliomielitis. Los biológicos están disponibles para la población de forma segura y gratuita a través del programa ampliado de inmunizaciones. Sin embargo, el país sigue teniendo algunos importantes desafíos que resolver en relación con la gestión de vacunas. Estos desafíos se relacionan principalmente con la cadena de frío necesaria en un país con altas temperaturas y con biológicos o vacunas que requieren una capacidad de almacenamiento y monitoreo al ser de vanguardia. Esto a su vez requiere capacitación del personal de salud. La pandemia solo agudizó estas necesidades. Con este proyecto, trabajando en forma conjunta con UNICEF y el apoyo del gobierno de Japón, buscamos solucionar estos problemas teniendo en cuenta el sistema de inmunización y lo que requiere en toda su logística. Con aceptación de las comunidades, fortalecimiento de los servicios, consolidación de la cadena de frío de alta tecnología, así como también la comunicación asertiva y capacitación en cada uno de los profesionales. En el marco de la respuesta del gobierno paraguayo a la pandemia de COVID-19 en el área de salud, el proyecto de fortalecimiento de los sistemas de cadena de frío se desarrolló de mayo de 2021 a noviembre de 2022. La iniciativa se focalizó en dar apoyo al programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El gobierno de Japón brinda su contribución para lograr que un mayor número de ciudadanos paraguayos puedan recibir las vacunas de manera segura. Estas acciones se financiaron con la cooperación no reembolsable del gobierno de Japón con el Paraguay y UNICEF. La pandemia significó un gran desafío para todos los países. UNICEF trabajó apoyando a los gobiernos desde varios frentes con la provisión de insumos, equipos de protección personal y equipamiento esencial para la atención oportuna, desacreditando mitos y combatiendo la desinformación en la etapa crítica de la pandemia. Y posteriormente, con la adquisición de vacunas, de jeringas y otros insumos relacionados con la vacunación. Se entregaron equipamientos para fortalecer la capacidad de almacenamiento de vacunas. 973 servicios de salud en todo el país cuentan con nuevos equipamientos y cumplen con requisitos para la vacunación segura. Se entregaron numerosos equipamientos de alta gama para fortalecer la cadena de frío de las vacunas. Estos equipos eran necesarios para mantener la vigencia de las vacunas y la cobertura a toda población. Además, los almacenes regionales fueron fortalecidos en su red eléctrica para el buen funcionamiento de los equipos de cadena de frío adquiridos. 13 servicios de salud chaqueños cuentan, por primera vez, con refrigeradores con paneles solares, resolviendo así el problema de inestabilidad en energía eléctrica. Y agradecer la incorporación de equipos para refrigeración en nuestras unidades de salud de la familia que fueron sumamente productivos para nosotros en lugares en donde nosotros no tenemos un 100% en alguno de los casos de energía eléctrica hasta ahora. Es indispensable para nuestro uso porque estamos en un lugar de difícil acceso donde muchas veces hay recortes de energía por varios días. Y antes de eso teníamos que ver la forma de mantener nuestros biológicos. Pero gracias a Dios ahora estamos tranquilos en ese sentido para así poder llegar de manera efectiva a nuestra gente. Llegamos a un acuerdo para recibir esa vacuna y recibimos en todito la vacunación para que no mueren. Es que la vacunación verdaderamente que es la salva de las personas, no más. 212 funcionarios públicos técnicos del PAI recibieron capacitación sobre diversos temas. 1,129 funcionarios de los centros de salud fueron capacitados en la utilización y el seguimiento de los CCE y vacunas contra el COVID-19. Entre los logros más importantes, el proyecto aportó equipamientos tecnológicos de alta gama que consideraron las condiciones de comunidades muy aisladas y con altas temperaturas como las del Chaco. Las secciones están colaborando con la cobertura de vacunación a nivel comunitario y de esta manera aumentar el alcance poblacional. Las regiones sanitarias de Itapúa, Central y Asunción cuentan por primera vez con cámaras frigoríficas de gran porte, ampliando así considerablemente la capacidad de almacenamiento de las vacunas. Este apoyo técnico ha generado resultados muy importantes. Ha beneficiado al 80% de la población paraguaya, es decir, a más de 5 millones 900 mil personas, llegando también a poblaciones indígenas del Chaco. Es un reflejo de la importancia del trabajo mancomunado, del trabajo en alianza con el Ministerio de Salud, con las autoridades sanitarias, con el personal de vacunación, con la comunidad y con la cooperación internacional. Si seguimos trabajando de esta manera, seguramente vamos a seguir generando cambios positivos para todos los niños, niñas y familias del país.